Este, Benita 25, la neta, porque me pidió este tema Y además a todos, a todos nos gusta y ya saben que yo soy pinche complaciente Hasta Poblano les pongo, imagínense ya para que ponga Poblano esta cabrón Pero bueno, anyway, nos vamos con esto que nos dice así Para Benita 25 allá en Los Ángeles, California Navidad sin ti Saludos para la violadora, el Tiki Y ahorita la pongo este, Dani, aguanta güey, aguanta A todos con mucho cariño, con mucho amor Aunque sé que se van a poner tristes, pero aquí está Aquí va Relájate, Cristian, relájate Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y Otra Navidad sin ti ¿Quién está? ¡Dame una caguama, pinche Foris! ¡Va, que va, Juanito! Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad A ver Llega un par de caguamas Que se acabó Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo ¿Dónde chingados anda Benita 25? ¡Órale! Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Es que no me has dicho ¿Cuál rola quieres, Cristian? Pediste una de Pink Floyd Pero dime cuál ¿Cuál de Pink Floyd? ¿Va? ¡Órale! Además no me voy Hasta que complazca A todos los que me han pedido Sus rolas No hay pedo ¿Ok? ¡Ahora! Llega Navidad ¡Ah! ¡Ah! Chau! Amén